Un conmovedor relato del doctor César Leo Kornweiter Rosita Una narración cargada de emociones y humanidad de un médico pediatra que hace años ha encontrado en la literatura un inteligente complemento de la medicina Relato ganador del concurso literario de la Caja de Profesionales de la Salud de la provincia de Córdoba, 2017 Rosa es un hombre se llama como su abuela pero los pocos que la conocen le dicen Rosita vive con su familia en un paraje olvidado del noroeste cordobés donde la tierra es árida la lluvia es casa y la soledad es grande es la mayor de seis hermanos y acaba de cumplir 15 años trabaja en las tareas de la casa y con los animales en el corral no terminó la escuela primaria en tercer grado abandonó para ayudar en el trabajo del campo tiene tres perros que no se despegan de su lado se levanta temprano con el sol habla poco sonríe menos ese día de febrero a la siesta salió a escondidas mientras el resto de la familia dormía buscó su caballo y el galope tomó por el sendero antes de llegar al rancherío vecino silbó dos veces como era a la costumbre bajo la sombra de un algarrobo esperó acariciando al caballo José Gabriel audizado con ese nombre en honor a algún abrochero se acercó y le dio un beso en la mejilla al rotecito buscaron el camino que los lleve hasta el arroyo Rosita y José Gabriel se conocen desde siempre crecieron juntos jugaron juntos y ahora ya más grandes se acarician y se besan cada vez que pueden siempre a escondidas mi papá no tiene que enterarse le decía Rosita porque me va a encerrar en la casa y no me va a dejar salir más concluía con miedo ya lo habían decidido al llegar al lugar desmontaron dejaron los caballos atados a la sombra el canto de las chicharras rompía la monotonía de la siesta se recostaron sobre el césped de la orilla dispuestos a amarse por primera vez sus cuerpos desnudos cantaron una suave melodía de juventud y pasión pintando en el aire una acuarela de amor genuino sin contaminación angelical un encuentro verdadero y definitivo te quiero dijo José Gabriel te quiero respondió Rosita el atardecer los encontró siendo uno abrazados un bello sol desaparecía entre las talas y espinillos hubieran querido quedarse allí para siempre pero era hora de volver los vómitos comenzaron a las semanas Rosita no podía con su cuerpo se sentía rara chanzada el aroma de la comida le provocaba náuseas su madre se dio cuenta inmediatamente y le increpó en la cocina preguntándole si había tenido sangrado este mes la niña sabiendo la respuesta mintió el miedo la envolvió en esos eternos días hasta que su abdomen no pudo disimular lo que crecía dentro suyo una mañana de frustración disfrazada de impotencia exigiendo el nombre del cómplice de la travesura Rosita acorrucada en su cama recibía resignada la ignominiosa paliza paterna pero no habló con sus labios lastimados se tragó el dolor selló su boca y su corazón se prometió no pronunciar una sola palabra más y muda quedó el silencio y su hijo por venir pasaron a ser su única compañía el automóvil importado llega de repente contrasta con el paisaje de pobreza y desolación la tierra del Guadal lo sigue como una sombra con los gris vidrios oscuros es la segunda vez que viene la primera vez fue hace unos meses y el señor de traje que manejaba estuvo un buen rato hablando con los padres de Rosita el calor es insoportable e inusual para este mes de noviembre del vehículo estacionado en la única sombra frente a la casa descienden tres personas un hombre de traje azul el mismo de la vez anterior y una pareja de mediana edad que abrazados caminan hacia la vivienda la niña encerrada en una de las piezas no escucha nada de la conversación solo siente su vientre duro y un dolor que la atraviesa sus pies hinchados apenas le permiten caminar y su tristeza la ahoga llora por las contracciones llora por la incomprensión amargas lágrimas de desconsuelo y aflicción rosita prepara tus cosas que nos vamos ordena la madre abriendo la puerta bruscamente cansada agitada y sudorosa la niña obedece guardando la escasa ropa que tiene en su bolso de tela hecho a mano color turquesa sus hermanos la abrazan con un vestidito floreado y cabello recogido y el abdomen prominente camina lento ayudada por su madre parten en el mismo automóvil importado lo hacen raudamente dejando otra nube de polvo espesa que tardó un buen rato en disiparse después de una hora de viaje llegan al pueblo estacionan frente a la clínica del milagro a Rosita la esperan con una habitación perfumada con blancas y suaves sábanas que nunca en su corta vida había tenido el hombre de traje que les había acompañado habla con su madre diciéndole que está todo arreglado y mañana firman los papeles fuerzas Rosa dale ya nace grita la obstetra en la sala de partos mi nombre es Rosita murmura para ser la niña con la cara enrojecida por el esfuerzo estaba rodeada de gente desconocida una enorme lámpara alumbra su cuerpo desnudo solo cubierto por una bata el ruido de los instrumentos la atemorizan tiene miedo a que la corten o la pinchen una de las enfermeras la tranquiliza con su tierna mirada mientras acaricia su cabello lo mejor que puedo hacer es parir lo más rápido posible con ambas manos se toma de la camilla y empuja con decisión con bronca dolor mucho dolor luego un vacío en su vientre que la alivia a las once y veinte de la noche según consta en la ficha Rosita es mamá de un varón extenuada por el esfuerzo se duerme y sueña corriendo por el campo con sus perros llegando al corral para atender a los cabritos recién nacidos galopando en su cabal hasta el río con gorriones y jilguedos acompañándola sueño sueño de niña sueño de libertad un llanto la despierta en mitad de la noche en la habitación su madre descansa en la cama contigua Rosita se incorpora y superando el marido inicial camina hacia la salida una luz tenue ilumina el pasillo desierto no se ve absolutamente nada ni a nadie descansa vestida con la bata deambula siguiendo el sonido se detiene en la puerta identificada con el número ocho ingresa sin golpear el llanto es agudo desesperado inconsolable del niño en brazos de aquella mujer la misma que la acompañó en su viaje a la clínica con un suave movimiento Rosita toma al pequeño lo besa con ternura en la frente y lo coloca contra su pecho olfateando el recién nacido encuentra la teta y comienza a mamar tranquilo suspira aliviado ambos acaban de encontrar su lugar con su hijo en brazos Rosita piensa en José Gabriel y en el maravilloso día en que se amaron una sonrisa nueva plena se diboja en su rostro camina hacia la puerta pero se detiene antes de llegar da media vuelta y mira a la pareja que la observa incrédula con voz firme y decidida Rosita habla después de un silencio de casi nueve veces y dice no voz flor de lis argentina 30 de abril del 2017 san luis argentina y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.